Todos tenemos esqueletos en el clóset y hoy esta maleta está llena de ellos. ¡Qué miedo los esqueletos de todas! Yo no quiero tener tanta información de su vida, Dios mío. Todavía no. Ábranla y comiencen a leerlos uno a uno. Parecen sus secretos, ¿no? Aquí va el primero. Entre ustedes hay algunas con propósitos ocultos. Bueno, si las chicas tienen intenciones ocultas, eso medio que ya sabíamos. Ahora, ¿qué serán? ¿Qué serán? ¡Que salgan los esqueletos del clóset! ¡Ay, no! Bueno, si estos son esqueletos, yo quiero leer uno, ¿no? Vamos a sacar, vamos a sacar los esqueletos. Dios mío, espérate tú ahora, ¿con qué cosas nos sale esta gente? Fui bailarina exótica. ¿Alguien que tenga algo que decir? ¿Pues hay que adivinarlo o no? Bueno, no voy a decir por qué lo pienso. Podría ser. Caralito. Ojalá no. Ella estaría bien buena. Pero fue en tus mejores años, porque ahí se fui. Ay, amé. La bailarina exótica es obvio que es Carelli. Se puso de un nervioso que ni ella se lo creía de... Ay, me echa del frijolito a mí, ridícula vieja payasa. Fingí que era lesbiana para ahuyentar hombres. ¡Ah! Toda la pinta. Cualquiera de ellas pudo haber sido. Los ahuyentan, los ahuyentan, por eso no tienen novio. No tendría conflicto en ligarme al exnovio de mi amigaza. Chapulina, ¿no? Chapulina, no. No, Chapulina no aceptamos. ¿Qué chapulazos, imagínate? Todas les vio cara que harían eso. Alejandra. La Janet. Sofi, ¿tú qué opinas? Sí, también. ¿Y yo por qué? No sé, porque siento que eres como lo que te digo, así como que... Como medio mustiona. ¿En qué? A ver, ¿en qué? Siento que tiras la piedra y escondes la mano. Algo así. Yo creo que Carolina sabe que yo soy una persona muy franca y que también, como yo no la tolero, su energía a fuerzas quiere estarme atacando. La verdad que yo siento que tiene tal vez envidia. Me corrieron de una fiesta de Mick Jagger por hacer algo prohibido. Pues la Malú, ¿no? Pues a ella le ha de gustar ese tipo de música. Y la ganadora es... ¡Malú! ¡Qué honor! No va a confirmar, no va a desmentir. Sí, soy Ine Vitaro. ¡Uy! ¡Qué p***! La verdad no sé quién es Mick Jagger, pero pues obviamente como es una música que yo no conozco y la única rara que conoce eso es... ¡Malo! Mi ex está privado de su libertad. Yo sé, yo sé, yo sé. Dos historias aquí ya me invonaron. Madre mía. Claramente es Carolina. Estoy 100% segura que el ex de Caro es el que está en la cárcel. Este envió al ex a la cárcel y se quedó con todo. Yo por la historia que nos contó Sofí. Solo por eso. ¿Cuál? Ya les he contado. Y yo me corto una... Sí, no. Sofí creo que es la que tiene a su ex en la cárcel. Hubiera que decir que fuera yo. Me casé hace un mes. ¿Qué? Bueno, ya supieron que yo no soy, ¿eh? ¡No! Mínimo, ya saben que yo no soy. ¡Descartadísima! ¡Descartadísima! ¿Cómo que hay alguien casada en esta casa? ¡Que se salga ahorita mismo, por favor! ¿Cómo podemos votar? Ya con saber quién es, Nicola va a saber quién es y la va a echar. O sea, ya se va a acabar. Pero yo sé que puede ser Victoria. Algo me lo dice. Soy una casada. O sea, no está buscando el amor porque ya lo encontró o para qué se casó. No entiendo qué clase de mujer y cómo su esposo va a permitir que venga aquí a enamorar a otra persona. O por papeles. O se casó por convivir. Con esto, confirmamos que aquí mínimo, mínimo una embustera sí hay. Porque, ¿cómo? ¿Quién está casada aquí? O sea, ¿en serio nos han mentido así? ¡Ay, no! ¿Descaradamente? ¡Ay, no está fuerte! ¡Ay! ¿Qué tema? Que una se ha casado. O sea, una lleva aquí un mes casada. Ya quiero saber quién es y de que ya, por Dios, se vaya. Güey, yo estoy entre la caro, güey. ¡Fuey, la más casada! ¡Ay, sí! Janet, que no rompe un plato, que se hace la muy santa, que se hace la muy linda. Es obvio que Janet está casada. O sea, seguramente se casó con un viejito. Qué triste que ni cerca me veo el matrimonio. ¿Saben qué es lo ch... que? O sea, que tengo la pinta de señora decente. ¡Ay! Pues no tanto porque estás acá. Primero pensé que sería Carolina, me parece la más fingida. Pero estaría así agarrándole tanto si fuera casada. Quizás sea Janet, quizás sea Sofía, no sé. Yo pienso que podría ser tú o podría ser tú. Ok. Honey, honey, no sé. No estoy muy segura, pero bueno. Para mí la casada es Carelli. Pero bueno, yo acepto el reconocimiento y aún no hay anillo. Pero les agradezco que piensen en mí. ¿Quién está casada, chicas? Sí. Eso yo quiero saber. Para felicitarla. Eso fue el mejor de todos. ¿Quién está casada? Pues sí. Nos hacemos la despedida de una vez. Si se casó porque está acá, hay que saber más. Por platica. Sofía se me hace muy misteriosa y como que tiene esa personalidad de ser una mujer ya casada. Sin duda. No, o sea, no tiene sentido. Hay que hacer algo con esta información porque no se puede quedar en el papel. Jamás me imaginé que hubieran tantos secretos de ese tipo, pero yo sé que esos son secretos muy ligeros. Creo que esta es la puntita del iceberg. Ay, Victoria, esos trapos, cochino. Y pa' vos no. Ay, qué agosto es criticar, gente. O sea, pues, de con cariño, ¿no? Con cariño, sí, claro. Guiño, guiño. Pues yo, güey, quiero que hable, güey. Si va a decir algo, que lo diga. No, tú por eso le digo. No lo digas. Me caga de que va a decir algo en medias y que empiece y luego como que... Ay, ya. Debo de cuidar más mi energía porque ella está usando cosas que nosotras decimos a su favor. Le ves que una cosa es que sea una súper bobada, pero, por ejemplo, ¿cómo hay que ella votó por mí en algo? De la mosca muerta. Ajá, y yo mosca muerta, ajá. Pues, una cosa es que yo no te quiera hablar porque me cagas y otra cosa es que yo sea mosca muerta. Pregúntaselo a mis amigas, a mis reales. ¿Qué suena? ¿O es la lista de alguien? Ey, pero ¿no puede ser ella la casada? Si tiene dos hijos, no sabíamos. Mira, los hijos no lo mencionó y le convenía mencionar, ya que tiene un hijo de la edad de Adrián. Ah, de seguro lo que habló con Nicola fue de sus hijos porque aquí no los ha mencionado. Y dijo, ok, inteligentemente yo tengo que hablar algo de que mis hijos sí profundizar para que sea como de tráquea. Entonces ya la gente como que va a decir, ah, pues, ya, pues, pobrecita, cierta cosa por lo que contó con él y yo no, pues. Eso está bastante raro, ¿no? ¿Cómo una mamá no va a pensar, no va a hablar de sus hijos? Es algo natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!